El presentador era muy querido en su natal Ecuador, este día se dio a conocer que el actor Efraín Ruález perdió la vida mientras viajaba a bordo de su camioneta en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, causando una gran conmoción entre sus seguidores. De acuerdo con las primeras investigaciones, los hechos habrían ocurrido alrededor de las 7.30 de la mañana sobre la avenida Guillermo Cubillo, en Guayaquil. Esteban Pesantes, jefe de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro, detalló que el actor habría recibido cuatro impactos de bala mientras viajaba a bordo de su camioneta. El reporte policial señaló que los presuntos culpables siguieron a Efraín Ruález por varias cuadras tras salir del gimnasio, en el que se encontraba con su novia Alejandra Jaramillo, quien se quedó en el establecimiento. Se descartó un robo como el motivo del ataque, pues de acuerdo con César Zapata, comandante de la Zona 8 de la Policía Nacional, al interior del vehículo se encontraron todas sus pertenencias. Efraín Ruález tenía 36 años y era presentador del programa En Contacto, del canal de televisión local Ecuavisa, en el que trabajaba desde el 2012, además era actor y uno de los famosos ecuatorianos con más seguidores en redes sociales, sumando 2 millones en Instagram y Facebook, además de contar con 500.000 seguidores en Twitter. Medios locales señalan que este miércoles acudiría a la Fiscalía para rendir declaración sobre un caso de corrupción relacionado con insumos médicos, motivo por el que había recibido amenazas de muerte, aunque la policía desmintió dicha versión.